Cuba Información y también fundador de Radio Progreso de Miami y también fundador de la primera agencia de viajes a Cuba desde Estados Unidos. Una persona, desde luego, pues una pérdida sensible, por decirlo de alguna manera, una persona entrañable. Vamos a hablar de él. Y además un símbolo durante muchos años de un sector de la inmigración cubana en Estados Unidos que poco a poco se va haciendo más numerosa, este perfil en las últimas décadas sobre todo, pero que decir lo que decía en los últimos años Francisco Aruca, decirlo en los años 60, pues era en los años 60, en los años 70, en los años 80, en Miami era muy peligroso. De hecho, como tú dices, Francisco Aruca funda la primera agencia, Marazul Charter, la primera agencia de viajes a Cuba, los primeros viajes que permite el gobierno de Estados Unidos y sufre cuatro atentados. O sea, le ponen cuatro bombas en cuatro de las delegaciones de esta agencia. Es una persona que, bueno, que tuvo numerosas amenazas, insultos de todo tipo, por supuesto, por la ultraderecha de la mafia de Miami. Y, bueno, una persona que se la jugó. Era un empresario, pero también al final, bueno, fue un creador también de opinión pública en lo que le dejaron al crear Radio Progreso. Y hay que recordar que es una persona que en su momento, al comienzo de la Revolución, fue un opositor a la Revolución Cubana, estuvo incluso en la cárcel, se escapó y a partir de ahí llegó a Estados Unidos. Y, bueno, luego ya vamos a repasar un poco su biografía y, sobre todo, hacerle un homenaje a él, a la radio y a los proyectos que trató de construir. Una radio, por cierto, que solemos mencionar mucho aquí porque traemos textos y comentarios de Edmundo García, un colaborador nuestro que es locutor de Radio Progreso. Sí, una pérdida sensible, la de Francisco González Aruca, que era su nombre completo, falleció el pasado miércoles 6 de marzo en Denver, Colorado, y tenía 72 años de edad al morir. Un personaje, sin lugar a dudas, genio y figura, porque estuvo, digamos, en el epicentro más crudo de la mafia de origen cubano y de las organizaciones terroristas que todavía están ahí anidadas en el sur de la Florida. Y desde ahí, pues, con su valentía y su posición, pudiéramos decir, progresista y patriótica, pues, defendió posiciones que hasta entonces era impensable que alguien pudiera defenderla en ese santuario de la contrarrevolución cubana y de la mafia de origen cubano. Como bien se ha señalado, pues, fue fundador de Progreso Semanal y de la agencia de viajes especializadas de viajes a Cuba, Marazul Charter. Su hijo, uno de sus tres hijos, por ejemplo, envió un correo al editor del programa semanal Álvaro Fernández y recordó las palabras que había pronunciado Aruca cuando dijo que si muero mañana, sé que he vivido una vida plena y que duré mucho más de lo que nadie esperaba. No cabe duda que fue muy crítico y, desde luego, se expuso y expuso su vida a los desmanes, la intransigencia y las posiciones ultraderechistas de todo el nauseamundo mundo que existe en el sur de los Estados Unidos, concretamente en la Florida, en el estado de Florida. Hay que decir que tú has mencionado, José, que sí, estuvo preso el 5 de enero de 1961, cayó preso y, bueno, fue condenado a 30 años de cárcel. Sin embargo, duró poco porque se escapó y hay una anécdota que me hace gracia porque él regresa a Cuba en 1978 en un programa o a propuesta del gobierno cubano, en esa tentativa del gobierno cubano de acercar la revolución a la emigración, un acercamiento que se llamó Diálogo y, en ese encuentro, el ahora presidente de los Consejos de Estado y el ministro, el compañero Raúl Castro Ruz, entonces era ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pues le quiso saber cómo se había escapado, qué hizo para escaparse ahí y realmente él mismo dice que como era muy chiquito, flaquito y muy feo, pues bueno, le pasaron una ropa y se la puso, se la acomodó y salió como si fuera un muchacho que había ido de visita, a visitar preso y él mismo era el preso, una cosa ingeniosa realmente. Pero bueno, estuvo hablando con Raúl y se le reconoció su trayectoria y su posición, él mismo dijo en un principio que era un contrarrevolucionario de izquierda y que producto de la educación católica que tuvo, aquella educación y había que ver lo que era Cuba y todo el periodo pre-revolucionario y lo que significaba el comunismo, la propaganda y las grandes campañas que se hacían, como se sigue haciendo contra el comunismo y él decía que los jesuitas le enseñaron que el comunismo era algo perverso, algo muy malo y él luchaba contra el comunismo pero que era entonces un contrarrevolucionario de izquierda. Y yo quería señalar también, bueno, el escrito de Hernando Calvo Espina, periodista colombiano radicado en Francia que habla de los encuentros que tuvo con Aruca y realmente que es muy emotivo lo que cuenta y bueno, entre tantas cosas, pues él le dijo a Calvo Espina que no, bueno, que le guardaron un secreto y era que a él le gustaba el ron cubano y lo llevaba de contrabando de Estados Unidos algunas veces pero que en otras ocasiones no tomaba ron cubano, que le guardara ese secreto por si acaso no lo dejaba entrar a Cuba y señala Calvo Espina en su excelente escrito sobre este fallecido patriota cubano que el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, expresidente de la Asamblea Nacional de Cuba Ricardo Alarcón escribió sobre Aruca Quizás algunos piensen que desapareció allá lejos en el corazón de un país que no era el suyo Se equivocan, volvió a romper sus ataduras para avanzar libre y sonriente hacia el sol aunque él no quisiera sospecharlo, Francisco González Aruca era un gigante y algo que Aruca sí sabía, él era nuestro y con nosotros, con su pueblo, con su patria, irá siempre Carlos, querías contar un poco una... Sí, bueno, comentar más que nada la forma en la que llega Aruca a la radio también es una forma, este realmente es una persona súper interesante es el más puro estilo del mito americano, del empresario y todo eso y es de ver como la misma empresa es la que le lleva a los medios de comunicación él cuando crea su empresa que empieza a tener éxito pues lo que decían ustedes, ¿cómo será Miami? que no consigue anunciar en ningún medio de prensa entonces es por eso que lo que hace es comprar a una radio, a Radio Unión un cachito de programa, ¿no? algo parecido a lo que nosotros hacemos aquí y de ver que le va también empieza después ya con el programa de Radio Progreso y veamos pues qué es donde ha terminado, ¿no?